Ok, show, bienvenidos a Jueganme Esta, esperemos que les guste el video, vamos a jugar Resident Evil, como quieras se pueden suscribir en lo que es el canal, dejar su comentario, nos pueden seguir en Twitch, en YouTube y en Facebook, Jueganme Esta, Jueganme Esta 69 en Twitch, hasta la próxima, adiós, se nos acabó el tiempo, corre video, mando. ay, va a haber alguien, vas a ver, hay un pato, no? separated, pues ya lo que más tenemos, madre Prince, a quemarro, one, eemos los mal rowas. might asom que trajes. Pero creo que hay perro Sí, oilo, oilo Lleva a su casa el perro Ya que más ropa No mames Para el chile No me hizo nada Si, mira ahí se ponen Las piedrillas Que te están dando Aparece en el cielo Y en el viento Entonces tienes que poner por orden No, creo que hay nada más Nada más la de Nada más la de su sal y se ponen solos ¿Ves? Ya escuchamos el nuevo éxito ¿Cuál nuevo éxito musical? ¿Cuál? ¿Cuál nuevo éxito musical? Yo estoy todo el trabajo con Despacito O sea, me sorprende la cantidad De videos que tiene YouTube La cantidad De tiempo que duró Que todo el mundo la traía O sea, no podía ser a ningún lado Hicieron versiones diferentes Un chingo de versiones De la canción Es el video más visto de YouTube De todos los tiempos Y acaba de salir O sea, ¿cómo es posible eso? Me acuerdo la primera vez Que empezamos a jugar Que yo Voy a regalar un cuadro De Batman Otra vez Voy a regalar una mamá Y otra 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 mamá Yo quisiera ser YouTuber Mujer y tener chichotes Para ser famosa Puede salir Así de que Puedo salir sin hacer nada Comiéndote un cheto Y luego van a poner chichona Que come chetos Y te haces famoso Y te pagan YouTube Y te pagan los sugar daddy Si, esos serían los electrónicos We Falta esa Ahí está Tan simple y sencillo Como ver el mapa Pero Ah, no Tienes tan envergado We András te moviéndolo pendejo Como siempre A huevo Así es la vida We La vida es moverse Lo pendejo We Si Está un libro ahí El libro de los secretos Libro botánico Acerca de La Medicina herbal O herbolaria medicinal Como tú sabes Hay muchas plantas Que son medicinales Que tienen efecto Como la ciencia antigua En los tiempos humanos We Have Mira we Ahí voy La verde te cura La azul te quita Estados Y la roja potencia La verde Se chingó La roja te quita potencia Si Esto lo que tienes que saber Ya te vayó Nada fuera de lo ordinario Que es el no te vayó Es como que pasa No algo así Yo era un leque No ya te crees que Naruto siempre decía Si Pero así como que Por qué No algo así Pero por qué Era una moletilla Era una moletilla que tenía Te vayó Como tú con el ¿Cómo se llama? 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 He entrado aquí A ver Checa el mapa Checa el mapa Checa el mapa We De reverso Mami Ya estás en ese Ya ves Ahí voy bien Ah mira Si no has entrado Ni ahí Ni en el fondo Es lo que te digo Porque me cuidaron Los zombies Está cerrado Carvin O Palma La armadura de Carvin We Ahí está Ahí no habías entrado Tampoco Una puerta azul Nunca hay que abrirla De maná we No mames we A Chile te sabes Roles de maná we Estoy viejo we Con que te sepas una we Te sabes todas we Todas son iguales we Un poquito Ahí con el encendedor Un encendedor No me han dado nada we Bueno ahí es con el encendedor we Ves La madera está puesta en el stove En el stove we En el stove we Déjate los huevos Me estoy rascando Pendejame vea como le son Mfff Genial Tocaro el yortix Jejeje Está cerrado Ok Entonces hay que Falta encontrar la pinche llave En que se usa we Dale derecho derecho ¿Seguro? Si La puerta esa ahí En el fondo a ver si se abre Has usado la key de la mansión Saca la panoja Saca las panojas Saca Saca Cabrón El orbe Un objeto de arte Osea es un objeto de arte we Fíjate we Que lo que si me gusta es eso we Del reflejo en el espejo we Eso si me gustó we Eso si lo hicieron bien ese detalle Al chile we Pues es que tengo que Tengo que verme bien we Que nada mas balas we Oh la la Oye que buena onda que se combinó con el clip we Yo pensé que me iba a quitar espacio we Ahhhh Creo que los clip Le puedes traer 30 No 30 balas Varias things Osea varias cosas Varias cosas Ahhhh No No Para atrás No Hace tu para atrás No se ha muerto No se ha muerto Que se levante el puto Ay mia puta Ahí esta ahora si Ahí esta ahí esta Ahora combina ahí Ahora combination Combina hacia abajo A ver Al fondo O para acá Si este wey va a competir en no se que mierda Acá de casa competir Crossfit pendeja Si Si Asusado El lockpick Si Asusado Alines Alines Eh Baja Si lo puedo controlar Ay no Ay no Ay no Bueno la he perdido Ahí lo matas Y no esta la cabeza Mira desapareció Esta su Estoy fine Estoy bien, estoy bien. A ver, mira, ahí hay algo. Un emblema, ¿no? Angry Bone. Oui. Oui. Oui, monsieur. Pero es que ya no tienes espacio, güey. ¿Me puedo fumar una hierba, güey? Nothing mayor. No, pues no la puedo agarrar. Pero se llena, ¿para qué? Déjala. You can't carry any more items. Adiós. Güey, ¿por qué me falta una K? Una K. Güey, me falta una de estas. Las guardamos, espérate. Las tres todas. Mira. Ahorita, a ver si salen estos zombies. Las cuatro balas, güey. Las cuatro balas. Güey, me está picando. Bueno, ese es mamón. Tengo dos llaves, puto. Me falta otra. Bueno, vamos a checar a otro lado. Espérate, acá lo he checado. Nada. Nothing, güey, cabrón. Major, de Major. ¿Te acuerdas de la película de los hooligans? No, pero me acuerdo de los pequeños gigantes. ¿Los pequeños gigantes? Era donde salía la hielera. Sí. Refri. Icebox se llamaba, güey. Sí, pero le decían la... En español la hielera, sí. No, la... Sí, la hielera, la... La hielera, güey. No sé, pero era una pinche tronco. Sí, la de Hooligan sí me acuerdo, güey. Mayor. De Major. Era el güero, el gacho, güey. Era el güero gacho. Ok, ahora pa' dónde vamos? Ahora tenemos que... Ahora tenemos que ir a... A la derecha, para subir, es por la puerta... De abajo, 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 abajo derecho. Sí. Al fondo a la izquierda, luego la derecha. A este. Por eso, abajo derecho, o sea, la puerta, derecho. Al fondo a la izquierda, derecha, güey. Ya está. Luego ahí entra... Luego de ahí nos vamos después... A la izquierda, ni un chico por eso a la izquierda. Luego al fondo a la derecha. Es ahí. Tintintintus tis. Pero es de lado, güey. No se puede mover de lado. Oh. 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 She. Je, ja, ja. Cover time. Pues se ve como a que se pudiera mover de lado, güey. Oh, oh. Oh, oh. 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 ¡Ahí voy! Ya llegó la que mandé en la casa Así es la vida ¡Ajá! Pero no se pueden brincar Pero por si acaso Nos vas a chonconear Si a un vato lo vas a quie ¡Eh puto! Al final se va a terminar saltar ¡Ajá! ¡No seas mamón compa! ¡Voltete! ¡Pinche vieja visca! ¡Déjense de venir! ¿Qué onda perro? ¿Por qué es un perro? Es pura hierba ahí Es pura hierba de la buena Pues puedo fumármela No, pues estoy lleno wey De nada me sirve wey No, nada más hay que recordar que hay ahí Para curarnos Aquí tiene que ver algo A rusty boiler Nothing strange O sea no hay nada O sea no más hay pura hierbita Te dije que iba a terminar saltando el perrito ¡Ah pendejo! ¿Cómo me saco? ¡Pinche perro wey! Ya esta desequipada wey La desequipaste wey ¡Pinche perro me saco un pedo! Sí, sí vi Ya lo habías visto La peor del caso Wey es que pensé que era el mismo No, ahora otro wey Ahora vamos para Al fondo Al fondo a la derecha Vamos al baño No, no, no Le falta así como una musiquilla ahí Al chile wey Yo creo que el juego está un poco aburrido Porque no tiene así como que un soundtrack Pero era parte de... Hace una música de fondo Era parte de... Era parte de... De que todo calladito Y luego de repente ¡Ah! Le culero Al fondo a la derecha Después de esa... Esa mera No, no, no Allá no Allá es lo de los talismanes wey ¿Estás seguro? Sí, para allá... Para donde vas es lo de los talismanes Ah, ya, ya, ya Sí es cierto Pero wey, me faltan tres de este cuarto wey Es aquí Ah, por la sala de mar Simón Me faltan tres talismanes wey Simón, Simón Ya, ya te capié Ahí Acá no me lo he bajado Bueno, pues no Ahora va a ir a las escaleras por ahí Por ahí Creo que era por ahí No sé Para ir a las escaleras Para ir a las escaleras Starways the Heaven Sheboy the Starways the Heaven ¿Arriba? Ah, mira Ah, pinche armando wey Es que hay un cuarto para que puedas guardar las cosas Es que hay un cuarto para que puedas guardar las cosas Es que hay un cuarto para que puedas guardar las cosas Te voy a guardar unos mergazos en los ciclos Jajajaja Porque traes la tinta ahí de estorbo Sí, de estorbo wey El pasito tuntún Ah, pues tuntuntún Wey, se me hace tan pendejo wey que hagan desanimación no más para subir media escalera wey Loading, loading, loading para todos La pantalla de loading Que asco Me sudan los huevos Ya graba, graba, graba Aquí te tengo toda la pila wey Pudiera jugar hasta la una wey Uy, que ha animado algo de hacer Cuidado, cuidado con Candela porque quieres streamear hasta la una Hasta la una Ya wey, me se ve como un spinner wey Ah, ya vi Ah, bueno, es que ya se está quitando wey Ya nomás hace unas cuantas semanas y ya, wey, libre Ahora sí, chequemos Mira Mapa Pégale A ver Ya está todo ya wey Aquí ya está todo No, mira, no hemos entrado a esta puerta Ajá Entonces, subir las escaleras Para la derecha wey Subir las escaleras es derecha, abajo Derecha, abajo Yo abro, luego izquierda, derecha Tampoco hemos entrado Izquierda, derecha Left, right Ok, entonces aquí Abajo Y abrimos la puertecilla La puertecilla Que tarde Si, yo ya se Luego era acá, izquierda ¿Seguro? Sí, derecha Esa Yo usé la mansión Ki Aquí ya, mira, esa puerta es más acá o es como que de mármol wey Entonces yo creo que aquí va a estar el vato Está más elegante ¿Cuál vato, wey? Pues no sé, wey, con un jefecillo Tengo que mover esa Ah, espérate Las tengo que mover y los putos se van a mover, wey No No Si, no, pero tienes que taparlas Es que Esos pechurros Si, se sale gas, wey, ahí Entonces Tapa primero con las estatuas, tapa las de esas de gas, de las alcantarillas, wey Y ahí tapas las, las alcantarillas Pinches judíos pendejos, wey, no pensaron en esto ¿Qué? Tapar el gas Ahora la otra Por un momento pensé que le ibas a pegar a la pinche pared A ver Si presiona el botón del centro ¿Seguro? No Espero les haya gustado el video Aquí les dejo lo que son, la lista de reproducción, de la serie, los videos El botoncito para que se suscriban, acá de este lado Y, espero les haya gustado Ok, los primeros 15 likes, mandos y saco una chicha Nos vemos